Que viva la libertad de expresión y una de las que siempre lo ha fomentado ha sido María Conchita, así que muchas gracias por esa entrevista. Pero ahora, Daniela Spanik, hermana de Gaby, está fuera de Venezuela desde hace muchísimo tiempo, pero aunque no haya vivido bajo el gobierno de Chávez, nos da su opinión también desde México sobre lo que ha ocurrido. Así que vámonos con Daniela Spanik. Daniela Spanik, hermana de Gaby, vive desde hace mucho tiempo en México y al parecer un poco desconectada de las noticias de su país, Venezuela. Me sorprendiste tú, porque yo estoy aquí con mi hija, no veo mucho la tele y estoy platicando con mi hija, haciendo la comida, haciendo cosas de mi casa y no me enteré, sino que me dijiste tú, yo no sabía. Y espero que lo que haya ocurrido sea porque Dios lo decide que fuera así. Yo sé muy bien que la familia se siente muy mal de corazón, porque nos estamos acostumbrados a la muerte. Y ojalá que Chávez se sienta feliz donde esté y quiero que se dé cuenta de los errores que ha cometido, como tenemos todo el mundo. Lo que me da miedo es Venezuela. Venezuela, la gente que tiene poder, los militares, toda esa gente que quieren agarrar el poder que tiene a Chávez, me da miedo. Yo me iba a Venezuela y ahora me está diciendo mi amigo que ya están empezando a robar las tiendas, están robando todos. Y me da miedo ir, yo tengo familia allá, me da miedo y espero que todo esto se tranquilice y que Dios nos escuche y pase algo bueno. Solo sabe de Hugo Chávez porque le cuentan, no porque lo vivió. Familiares y amigos me han hablado mal de él, nunca me hablan bien de él, me hablan mal. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Si siempre gana de presidente, siempre gana, siempre está ahí y está gobernando y está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y no entiendo porque la mayoría de la gente se está mudando a México, a Estados Unidos, a todas partes del mundo y se están yendo del país. Y ahorita están hasta robando, robando las casas, están robando a la gente, están robando a todo el mundo y eso me da mucho miedo. Según Daniela, ya fueron muchos años de incertidumbre y es hora de un cambio. Espero que los militares o un presidente, que tienen que elegir un presidente, sea todo equilibrado, que sea todo bien como debe ser. Pero no se sabe qué va a pasar mañana. Ojalá que Chávez se dé cuenta allá arriba en el cielo todo lo que ha hecho. Y ojalá su familia también se dé cuenta de todo lo que han hecho. Porque Venezuela lo merece, porque es un país hermoso. Para terminar, le envía un mensaje al pueblo venezolano. Venezuela, piensen positivo. Piensen que todo ocurre es por algo. Y siempre lo que ocurre es lo mejor. Y crean en un Dios que existe y que está arriba y está pendiente de nosotros. Bueno, la percepción de venezolanos fuera de Venezuela, ¿no? Así es, y fíjense qué curioso. A mí me sorprende mucho que personas del medio y personas tan famosas que se suponen que hay ciertos temas que hay que empaparse, señores. Hay que mantenerse en contacto con el mundo. Me sorprendió mucho que ella no supiese la noticia hasta que se lo preguntamos. Pero ahí expresa su opinión y su perspectiva respecto al tema y se respeta. Se enteró por nosotros, Daniela Pani. Le fuimos a hacer el approach para nuestros corresponsales de México. Así es. Y se enteró. Pero bueno, cambiando de tema, ayer le comentamos de la madre de Macho Camacho que empeñó y dijo, ¿y qué? La empeñé, la famosa cadena del macho. Bueno, ella dijo que era para la lápida, pero nosotros no nos quedamos tranquilos desde Nueva York. Nos pusimos a investigar con Eliezer Marte, nuestro corresponsal, y esto es lo que descubrimos. Ya se aclaró el misterio. María Matías, la mamá de Héctor Macho Camacho, confesó que fue ella quien empeñó la emblemática cadena que usaba el exboxeador. En sus primeras declaraciones emitidas el 22 de enero, Matías afirmó que la noticia de que supuestamente fue empeñada la cadena de su hijo fue lo peor que había escuchado desde su muerte, asegurando que estaba bajo su propiedad y que esto era una falta de respeto. El 30 de enero, en una exclusiva que le realicé a Cristian Camacho, hijo del difunto, me reveló que no le sorprendía este acto por parte de su abuela y si ella empeñó la prenda era porque probablemente necesitaba el dinero. Él tenía la razón. La empeñé, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Así respondió la madre de Camacho en tono desafiante durante una entrevista en un programa de televisión en Puerto Rico, alegando que había que comprarle la piedra, o sea, la lápida, y que la adquirió con cuatro guantes, con el nombre de Camacho y una dedicatoria diciendo, Mami loves you. Y me trasladé hacia el cementerio St. Raymond en el Bronx, Nueva York. Hasta aquí vinimos para corroborar si en realidad existe o no una lápida en la tumba donde descansan los restos del ex campeón mundial Héctor Macho Camacho. Aquí fue sepultado el expúgil el 1 de diciembre del pasado año 2012. Como pueden ver, no existe la lápida, razón principal por la cual su madre empeñó la prenda de oro por un valor de 7 mil dólares. En esta tumba, lo único que identifica Camacho es este pequeño letrero escrito a mano con un bolígrafo. Según expertos, en la fabricación de estas piedras pueden costar entre 1,500 a 7 mil dólares. En el barrio Spanish Harlem, personas como Milciades, quien fue barbero personal y amigo de Camacho, dice sentirse apenado por toda la controversia que ha causado el empeño. Esa cadena ha traído mucha controversia. Yo me siento apenado porque ella no podía llegar a ese término. De que sí supe que estaba empeñada, sí, es verdad, ella le empeñó. Pero de ahí para allá yo no puedo dar informaciones porque ya son cosas personales de ella, tú me entiendes. Pero si ella le empeñó, no sé para qué, si es para la tumba o lo que sea, pero ella lo hizo. Al finalizar mi conversación con Milciades, me refirió a esta casa de empeño donde supuestamente frecuentaba la señora Matías. Y puede ser que esté la cadena. Aquí no me permitieron entrar con cámara y me dijeron que no hablarían al respecto. En un segundo intento y fingiendo que la cámara estaba apagada, también fue un fracaso. Por ahora solo nos queda esperar. Saldará la madre de Camacho la cuenta para poder recuperar la cadena. Y lo más importante, llegará la lápida diseñada con cuatro guantes y el mensaje de amor, según dijo la señora Matías. En Nueva York, Eliezer Marte, paparazzi. Señora, señores, esto lo dijo dando candela en Telemundo, ¿no? Sí. Que había, era por la lápida. Aquí la respuesta de Megatv, la lápida no está. Hay temas que todavía sorprenden estas horas de la vida. Qué circo. Porque de un inicio ella debió confesar lo que había hecho en vez de indignarse. Porque recuerda que cuando se lo preguntamos y la tuvimos en entrevista, digo yo, ¿cómo voy a empeñar? Las mentiras tienen patas cortas como... Y quedan peores. Yo espero que este gran atleta, este gran deportista, por más que haya tenido una vida controversial, tenga su lápida y el respeto. Me dio pena. Es como... Con la plata que hizo. Y es herisible. Un campeón boricua. Este con esa lápida, de esas flores, de esas cosas. La verdad que lamentable. Bueno, señores...